Chulo viene hoy, ¿no? Soy rapero, y digo lo que quiero Soy rapero, y digo lo que quiero Soy rapero, y digo lo que quiero Lamentar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto es un libro interesante Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero hasta a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé ¿Qué sucede? Ya está el coño Di algo, venga, di algo En contra mía Di algo en mi en contra Mamá, que lo digas He caído tú muerto Y ya está el coño ¿De todo tú?! Nada de nada Gracias. Gracias.